Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Elementos de la Marina y Ejército Mexicano tomaron este lunes el control de la seguridad pública en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán En virtud de un convenio establecido con anterioridad va a recibir capacitación y adiestramiento de manera generalizada y se aprovechará también para que después de él quienes no han sido evaluados, a quienes no se les ha aplicado las pruebas de control y confianza se les realice El encargado de la política interna de Michoacán no especificó el tiempo que las fuerzas federales estarán a cargo de la seguridad pública del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán pero dijo que este adiestramiento lo reciben policías de varios municipios, entre ellos Apaxingán y Aguililla Para Coasar TV, Sandra Saenz En Apaxingán, Michoacán, continúa el cerco militar y de fuerzas federales para garantizar la seguridad de la población Este lunes el secretario de gobierno Jaime Márez Camarena negó que haya habido un acuartelamiento del obispo de Apaxingán, Miguel Patiño Ni el obispo estuvo resguardado en la zona militar número 43 Ni el obispo tampoco ha solicitado ningún tipo de resguardo Esto lo puedo decir con puntualidad porque he confirmado tanto con unos y con otros, con uno o con otro Hablo concretamente del responsable de la zona militar y con el propio obispo esta información Dijo estar enterado de su ubicación pero indicó que él no va a divulgarlo Para Coasar TV, Sandra Saenz El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena aseguró que se lleva un registro puntual de maestros faltistas que mantienen un paro educativo desde el 16 de octubre para realizar los descuentos correspondientes la próxima quincena Le están llevando un puntual registro de las inasistencias y del nombre de los maestros faltistas Márez Camarena dijo que la quincena pasada no se realizaron los descuentos a profesores porque no existieron las condiciones técnicas para hacerlo Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV Se rebasaron en un 5% las expectativas de derrama económica en Michoacán durante las celebraciones de la Noche de Muertos la cual se estima asciende a 120 millones de pesos informó el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García Fue un buen fin de semana Los datos que yo tengo de acuerdo a lo que hacemos con el TEC de Monterrey son bastante buenos Estaremos hablando de casi un 5% superior al año pasado en términos generales El funcionario destacó que los beneficios que traerá para Michoacán la visita de 16 embajadores un representante de Portugal y del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio M. Para Coasar TV, Karen Rivera La Plaza Valladolid de Morelia será sede de la Feria Gastronómica Michoacán 2013 que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre con la participación de 60 restauranteros anunció Gilberto Morelos, presidente de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Se busca rescatar esta muestra para impulsar la economía del gremio pues desde hace 5 años fue cancelada Seamos los que principalmente estemos apoyando y consumiendo justamente lo que en Michoacán se hace y se hace muy bien hay varios chefs, hay varias personas hay varias escuelas de gastronomía que ya se tienen instaladas en nuestro estado Participarán desde taquerías formales hasta restaurantes de renombre ante la crisis que enfrenta Michoacán la Canirac promoverá mejoras a su economía Para Coasar TV, Karen Rivera Para reforzar el uso racional de plaguicidas en Michoacán una decena de dependencias de gobierno y organismos civiles se sumaron al Comité Estatal de Seguridad en el uso y manejo de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas Después de dos décadas, el Comité se reactivó este año El reto es controlar el uso de plaguicidas no regulados y sustancias tóxicas que están en contacto con los jornaleros El 10 de julio a la fecha hemos tenido avances importantes se han hecho cursos de capacitación en Zamora, en Morelia y algo muy importante de que ha bajado el número de intoxicaciones por plaguicidas En 2012 se registraron 248 intoxicaciones mientras que a noviembre de 2013 se han registrado solo 54 Para Coasar TV, Karen Rivera Por la crisis económica que vive actualmente el país no es viable la reforma hacendaria y fiscal propuesta por el gobierno federal ya que se traduce en más impuestos, en mayor endeudamiento y en recesión aseguró el senador Raúl Morón Orozco Cuando se graba a la chatarra de 3 al 5% los refrescos y demás pues obviamente los empresarios no van a perder los empresarios lo que van a hacer es incrementar los precios y la clase media y los trabajadores van a seguir consumiendo refrescos van a seguir consumiendo esta comida que no es nutritiva El senador propuso que es a través de incentivar una nueva cultura como se combatiría el consumo de productos chatarra y no aumentándole impuestos Con información de José Guadalupe Rodríguez Informa Coasar TV Coasar TV Las noticias de Michoacán